Garde Boy Creepy, o mejor conocida como Dancer, es un Pokémon con muchos enigmas. Primero que nada, nadie sabe su verdadero origen. Solo se sabe que una chica la consiguió, pero ese método se desconoce también. Pensemos un poco, ¿qué llevó a esta Garde Boy a ser lo que soy? Muchos dicen que es un peligro, ¿una asesina? O, más que eso. Pero también, nunca se han preguntado, ¿cómo pasó de ser una Garde Boy normal a ser una Creepypasta? ¿Habrá sufrido? ¿Abandono? ¿Maldición? Nadie lo sabe. Todos los Creepypastas tienen sus razones para convertirse en lo que son. Un ejemplo, Jeff the Killer, buleneado, Lightwing Jack, olvidado, etc. Pero Dancer es uno de esos enigmas. No se sabe su origen, no se sabe cómo se convirtió en esto. Pero, ¿no querrás toparte con ella? Algunos dicen que hace tu vida un infierno. Pero, ¿nunca se han preguntado, y si la trato bien? Porque, a veces hay que ver el otro lado de la moneda. Los Creepypastas pueden ser hostiles, pero también tienen ese lado amable, creo yo. Pero, solo con aquellos que realmente consideren importantes. Un ejemplo, los Pokémon normales consideran muy importante a su entrenador. Así que, ¿y si un entrenador trata bien a esta Dancer? Dancer, un enigma entre los Crepies. En fin, yo solo pienso que si se trata bien a esta Gardevoir, ella podría ser leal a ti. Una amiga. Llámame loca, pero nosotros a veces creamos a los monstruos. Criticando y juzgando. Así que, nunca, pero nunca, juzgues al libro por la portada, sino por el contenido. Ya que, puedes llevarte una gran sorpresa. ¿No crees? Dancer, la Gardevoir.